Así que tú eres el chico. Ese tío es un mamá hostia que viene a decirme a mi chico ni chico como si yo fuese un pringado. Yo soy el número uno, el número uno. Y eso es lo que interesa. Un tío que controle, que le eche huevo, que solucione. Ahora yo tengo que hacer billete, billete, billete. Si yo no veo billete, na. Crisis en mi chasis, mama. Cariño por dosis como en coma en este oasis ella en brama. Puta mi costilla que es la flaca por mi pollo o por escama. Amor como Roma es lo que quema. Subastando fe como si no fuese importante. Cerdos de los míos gastando horas por diamantes. Diamantes por oro que espuenta fuga lógicamente amante. De tus putos problemas para amarte. Morir en tu tímpano cosiéndolo sangrado. Gusanos en frutero son bolsitas dando alas. Y he matado ejércitos de neuronas por lo bufado. Barcelona sucia hipócrita, tú no has limpiado nada. Nada más que muñecos aquí y tan a malas. Trapis en consolas te hacen cloquer en la escuela. Ni contigo ni sin sito, no bonita. Gente para todo, para nada, tus clientes en la roca. Probando sabor amargo, corre en campanilla. Todo falla casi siempre como tu coño en mi polla. Solas, solas, con calas, no frela. Suelo está sensato. Los perros o los gatos, las balas o las pistolas. Ellos con su espacio, todo aquí tan sucio. Cuellos en rotura provocado por este ocio. Pensando lo que corres estando, cojo el sistema. Hasta el beso de tu mamá sigue siendo otro negocio. Te echo de menos, te echo de más. Tu madre que dice que te pongas como putas. No eres lo que cobras, madura hasta que pudras. Si le mojas la tela, sécale las putas lágrimas. Filas en el fond, tú sin cobertura. Coca solas en tu trocha por presión o por postura. Tratos en gustera asegurando tu mentira. Colocando intenso aroma amargo, tenso a manso. Hey, hey, esto está tan ruin por lo que apesto. Dármelas de listo si no a gusto estando puesto. Tú sabes más que nadie con quién juegas. Jugar a ganar es perder tiempo pudiendo bajar tus bragas. Sustos de maricas en esa crónica bélica. Matas a nos medican en la calle o en la clínica. Supongo que si me pongo de química conseguirás encender mi sonrisa. Esa recién saca de fábrica. Tu dolor en este coco, su filete por tu escote. Dale de comer a ese tabique, chico flaco. Bailando en el círculo, tetas sin escrúpulos. No son tan putas locos si buscaste tu ridículo. Tú esperabas el metro, yo tal vez una excusa. Me pesa la coraza, pero rezo por si acaso. Barro para casa, con un litro a toda prisa. Dime cómo unos ojos pueden darme un puñetazo. Desenchufa el corazón si bufas. No mostrar amor es algo bueno. Todo lo que salga de tu boca es aire, hermano. Amando por tres es nunca mi persona. Sabes, no sé por qué sueno. Puestos a quedarme me quedaré igual de puesto. Me presto arrogante con finalidad escasa. De lado el lío creo, pero todo está deprisa. Cuida lo que tienes, pero ojito a la sorpresa. Pienso igual que tú. No quiero pensarlo, pero pienso igual que tú. Suelo seda, ¿qué haces tú? Actitud. Si besas con tus labios de Judas, ¿por qué me sobra la fe para colgarte en mi cruz? Sangrar, salir corriendo y seguir en el mismo sitio. Resucito en cada lágrima por no morir de pena. Sangrar, salir corriendo y seguir en el mismo sitio. Resucito en cada lágrima por no morir de pena. Sangrar, salir corriendo y seguir en el mismo sitio. Resucito en cada lágrima por no morir de pena.